¡Oh! 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 ¿Qué me van a venir a darme a mi amore? Si es tu jardín lleno de flores Una llanta completa de vidas que no sirve con el fuego ¡Oh! Y navegó profundos corazones Y nada se compara su presencia ¡Oh! A su risa, a sus ojos, a su esencia ¡Oh! 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 Aunque no pienso por ella ¿Quién lo vuelve loco? ¿Quién lo vuelve loco? ¿Quién lo vuelve loco? ¡Oh! ¡La manita de la vuela! ¡Vamos! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Se que ha! ¡Uh! ¡Tien se cono! un beso de esa mujer viene enamorado que lo tiene loco que lo tiene desesperado un beso de esa mujer que lo tiene enamorado que lo tiene loco que lo tiene desesperado se acaba